Ok, conectando. Muy bien. Compañeros, compañeras, compañeres, a nombre de la Comisión Nacional de Educación reciban un fraterno saludo en esta primera sesión de la Escuela Mireia Valtra Moreno. Junto al nombre de nuestra ejemplar compañera Mireia Valtra, mencionamos en esta tarde también a nuestra honorable compañera Lili Castillo, que nos ha dejado en estos días. La escuela tratará sobre clases sociales bajo el neoliberalismo y en la sesión de hoy corresponde estudiar la contradicción principal del periodo. Es importante tener presente siempre que los grupos humanos dominantes pretenden la reproducción de las condiciones materiales y sociales de producción y hoy lo hacen bajo una relación de producción capitalista que conlleva la explotación. Y la lucha de clases, tal como en toda la realidad, compañeros, existe un cambio constante que afecta también a las clases sociales antagónicas que participan de esta lucha, que mutan, se diversifican y hasta pueden confundir a momentos sus intereses con los intereses de sus antagonistas. Y eso reviste un peligro importante. Es fundamental que las células logren a través de los análisis dialécticos que deben realizar previo a la planificación del trabajo revolucionario, aprender las particularidades del sujeto principal que integra sus frentes de masa y hace a quienes trabajan. Para aprender de este tema y profundizar en este inicio de esta primera sesión de la Escuela Mireia Valtra Moreno, nos van a acompañar en esta tarde la compañera Carmen Luz y el compañero Fernando. Les damos una cordial bienvenida, un abrazo fraterno, cariñoso, revolucionario a ambos y les dejamos la palabra para poder aprender de ustedes, compañeros, en esta tarde y en esta sesión. Bienvenidos los dos. La clase es de ustedes. Gracias, compañera Carla. Saludarlos acá a uno de ustedes que nos están acompañando en esta transmisión. Y también saludar el inicio de esta escuela que lleva el nombre de tan grandes militantes del Partido Comunista como es la compañera Mireia Valtra, una destacada dirigente social, dirigente de los suplementeros, regidora por la Comuna de Santiago, diputada de la República y ministra del Trabajo, además de socióloga. Es imposible no emocionarme después de haber terminado de leer su libro desde el kiosco al ministerio. Entonces, sin duda que es un tremendo homenaje y un testimonio, un testimonio militante que hoy día nos permite seguir en esta lucha que tenemos los y las comunistas y les comunistas para este periodo de tantas transformaciones que nuestros pueblos urgen para vivir con dignidad. Bueno, tal como decía la compañera Carla, hoy día nos reunimos para conversar con respecto al programa de nuestro partido sobre un punto en particular. Yo soy bien más de los ejemplos para trabajar, como bien pragmática en eso, entonces de alguna forma mi exposición se basa en hechos más concretos para poder ir entendiendo lo que el programa en sí nos indica. Voy a poner aquí unas diapositivas que nos ha preparado un compañero con harta dedicación, compañero Max. Usted compañera me dice si se ve. Sí. Gracias, compañera. Bueno, el programa del partido nos señala en uno de sus párrafos respecto a la burguesía chilena y el proceso, el profundo proceso de diferenciación. Yo no voy a leer el párrafo, está ahí contenido para que ustedes lo vayan leyendo, pero sin duda que el programa de nuestro partido nos habla sobre este proceso de diferenciación de la burguesía chilena, que no deja de ser preocupante, compañeros, compañeros, compañeras, que ya hemos avanzado dos décadas en pleno siglo XXI y si nosotros miramos nuestro país e incluso basta con mirar alrededor nuestro nomás para darnos cuenta en las condiciones en que estamos los trabajadores y que siguen en desmedro a diferencia de cómo va aumentando las riquezas y los privilegios que van concentrándose solo en unos pocos. Y esa es nuestra burguesía, es la burguesía chilena, no es nuestra. Y en torno a eso están en lo inmediato ver lo que ha sucedido en el contexto de pandemia desde el año 2020, en un periodo que además de afectar a las familias por la pérdida de sus seres queridos, una cantidad impresionante de compatriotas muertos, muchas mujeres y hombres quedaron cesantes, otros quedaron con contratos laborales suspendidos y una cantidad importante de MIPIMES tuvieron que cesar sus funciones por las faltas de financiamiento que produjo esta catástrofe sanitaria. Pero esa situación de tragedia socioeconómica en la que nos vimos envueltas, no afectó de igual manera a la clase dominante en nuestro país. Y hay un reportaje que emitió la BBC hace un tiempo atrás, no muy lejano, donde señala que el patrimonio de los más ricos en Chile hoy día es equivalente al 16,1% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Eso lo calculó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, y utiliza los datos que publica la revista Forbes. Las estimaciones que se tuvieron a la vista solo consideran a los que son llamados los mil millonarios, no todos los millonarios entran acá, y estos son aquellos que tienen patrimonio que superan el millón de dólares, perdón, los mil millones de dólares. Ese porcentaje del Producto Interno Bruto de concentración de la riqueza en algunos pocos, fíjense que es el más alto que hay en Latinoamérica. Y si bien en Latinoamérica son 104 los ultra ricos que hay, 9 de esos ultra ricos están aquí en Chile. Y las mayores fortunas nacionales están concentradas principalmente en los sectores de la finanza, la minería, lo forestal y el retail. Hay otro informe que se llama el World Inequality Report del año, de este año, que habla sobre precisamente un reporte de inequidad en el mundo, donde señala que el uno más rico, el 1% más rico de Chile, estamos hablando de, si somos 19 millones, calculen el 1% más rico de Chile, concentra el 49,6% de la riqueza total del país. O sea, cerca de la mitad de la riqueza de nuestro país está en las manos del 1% de la población. Eso nos da cuenta, compañeras y compañeras, de que la concentración del patrimonio en pocas familias es uno de los reflejos más grandes de la desigualdad que existe en nuestro país, en la sociedad chilena. No es un tema que nosotros los comunistas lo decimos por decir. Son hechos constatados, son hechos publicados, de esta diferenciación. Cuando hablan de que el estallido social se transformó en una fuente de un punto de delincuencia, ¿de qué apítetos nos le han puesto? Tiene que ver precisamente con el descontento por esta desigualdad. No son solo 30 pesos, como decían los estudiantes, es mucho más que eso. Es mucho más lo que nos ha afectado la desigualdad en nuestro país. Y fíjense que el caso más escrupuloso de enriquecimiento en el tiempo de pandemia, donde las familias tuvieron que reunirse en torno a las ollas comunes para poder alimentarse durante meses. Lo más inescrupuloso que ocurrió en ese momento fue que la familia de Sebastián Piñera y él a la cabeza, siendo el presidente de este país, negando los apoyos a las familias chilenas que estaban pasando las penurias por la pandemia. La publicación del ranking de la revista Forbes, que incluye las mayores fortunas del mundo, en Chile él figura en la cuarta posición con una fortuna que creció de 2.600 millones de dólares a 2.900 millones de dólares solo en el año 2020. O sea, y no es solo él. Cuando las ISAPRES dicen vamos a tener que subir los planes de salud porque tuvimos que dar mayores licencias médicas o tuvimos que dar mayores prestaciones por la crisis sanitaria, pero la cantidad de utilidades que retiran llegan a ser obscena. O los dueños de la AFP, que los trabajadores vamos perdiendo meses tras meses y nos dijeron que con los retiros íbamos a seguir perdiendo porque sacamos tres retiros y resulta que retiraron todas las utilidades ellos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al final y al cabo, las crisis las seguimos pagando la clase trabajadora, el pueblo, no la burguesía. Si bien es cierto que desde los erígenes de nuestro país la desigualdad ha existido, no es algo nuevo, pero sin duda que esta brecha tan abismante, tan inescrupulosa, se acrecentó en la dictadura por la instauración de este modelo económico neoliberal que tiene poca regulación porque la regulación la da el mercado, el Estado solamente es subsidiario y actúa en aquellas situaciones donde el individuo no puede resolver sus necesidades más básicas. Esa dictadura permitió el surgimiento de las grandes fortunas familiares acá en Chile. Fue la dictadura que se despojó de las grandes empresas estatales donde las vendió a precios irrisorios y hoy día se amasan fortunas con ellas y un claro ejemplo de eso es Soquimich. Hoy día Ponce Leró es uno de los hombres más ricos de Chile con una empresa que fue del Estado y que hoy día además va a explotar el nicho. Otro caso que ayer mencionaba la periodista Mónica González en la red que hablaba de la minera de la minera Los Bronces que era propiedad del Estado de Chile y que en el año 78 se vendió a una multinacional a una internacional la vendió a un precio pero llegaba a ser escandalosamente irrisorio y lo bajo sin embargo esa empresa después con los años se la vendió a American Anglo a mil quinientos millones de dólares y hoy día esa empresa American Anglo es propietaria del cincuenta por ciento de los glaciarias que están hacia la altura de la cordillera en el cajón del Maipo que representa el cincuenta por ciento del agua potable de la cuenca del Maipo así de abismante compañero y compañero es la desigualdad en nuestro país así dicen que que cuando hablamos de que el agua debe ser un bien de un bien para todos y no que quede en manos pero precisamente en eso en cómo hoy día logramos hacer disminuir esa brecha y de que esa riqueza de que todos podamos disfrutar de esas riquezas que generamos y al final y al cabo las riquezas las generan los trabajadores y las trabajadoras ya eso por dar un ejemplo voy a pasar se me olvidé a pasar de diapositiva compañero aquí lo que refiere a este párrafo del programa donde nos muestra que nos plantea perdón sobre la burguesía de cómo se ve afectada la burguesía no monopólica con la gran masa de propietarios medios y pequeños que se ven afectados en sus intereses de dominio un claro ejemplo de esto compañero los vemos en los empresarios monopólicos que van arrasando por los medios de producción de los más pequeños como por ejemplo pasa en el valle de Petorca donde hay un acto monocultivo de la palta y eso ha generado por una parte la erosión del suelo al generar solamente un tipo de producción agrícola y por otra parte la escasez de agua que afecta también a los pequeños agricultores a aquellos que alimentan propiamente tal a la población chilena porque los monocultivos los empresarios de monocultivos lo mandan todo al exterior y así se van afectando también esas pequeñas empresas que de alguna forma también aportan en este caso a la alimentación del país y no solo con eso sino que además han acabarrasado con el agua de consumo humano ese que es necesaria para la supervivencia de las personas de nuestra gente de nuestros pueblos y que además después se la venden ellos mismos absorben el agua la acumula y después se la venden otro ejemplo claro de eso es lo que está ocurriendo acá en los valles centrales que tiene que ver con el el cultivo del oro rojo que son los monocultivos de cereza que se exportan a la Asia y que también de alguna forma van afectando las pequeñas producciones agroalimentarias que hay en la en las zonas las zonas centrales y obviamente que no afecta a nosotros y nos suben los precios y nos casan los productos y al final tenemos que seguir comprando lo que viene de afuera que los mismos chilenos han exportado las grandes empresas han exportado hacia afuera esa es nuestra es nuestra realidad y eso es lo que el programa ha plasmado bajo hechos concretos ahora cuando el programa nos plantea sobre la fuerza del trabajo de nuestro país la fuerza salariada sin duda que el proletariado si ha crecido y ha aumentado ya hay antecedentes históricos estuve revisando temprano que indican que bueno que a mediados ya del siglo XVIII existía un proletariado minero ya o sea nuestro hay antecedentes históricos que tratan como un poco de ocultarse lo decía el mismo autor y ese proletariado minero tuvo enfrentamiento con las clases de la burguesía un enfrentamiento de clases perdón con la burguesía criolla ya sea por las condiciones laborales que tenían por los abusos patronales porque eso siempre existió y principalmente por los bajos salarios e incluso hubo enfrentamientos de clase por las falsas acusaciones que se hacían de robo que los patrones hacían hacia los trabajadores a mediados del siglo XIX ya se habla del proletariado minero y rural a diferencia de Europa que el proletariado era ya de carácter más industrial y manufacturero y además a mediados del siglo XIX ya llegó la instalación del ferrocarril también va emergiendo otro tipo de proletariado que son los obreros carrilleros que le llama este autor y ellos trabajan en la construcción de la línea Ferri que en algún momento llegaron a ser alrededor de 10.000 hombres trabajando en la construcción de la línea aquí en el del ferrocarril en Chile ya hoy día hoy en el en pleno año 2022 la fuerza laboral de nuestro país la compone más de 9 millones de personas ya según el el dato que entrega el INE en febrero de este año esa es la masa salariada eso somos todas las trabajadoras y los trabajadores y y nos desarrollamos principalmente en los servicios ya ya sea de salud de educación sector público y también en el comercio el retail todo lo que eso confluye en en el comercio eh a mí me preocupa porque en realidad eh eh claro he aumentado la 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 clase salariada eh y que es lo que me preocupa a mí en esta reflexión sobre lo que plantea el programa es que somos más de la mitad los trabajadores somos más de la mitad eh de los habitantes de este país y solo el 20% se encuentra sindicalizado eh y para nosotros los trabajadores eh la organización sindical las asociaciones de funcionarios y todas las expresiones de organización eh laboral son las que eh nos permiten organizarnos para nuestras reivindicaciones eh laborales ante la precariedad ante las bajas los bajos sueldos ante los 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 contratos precarios compañeros y compañeras ante la la los abusos en las jornadas laborales los abusos cuando se apagan las horas extra el abuso cuando uno termina la jornada de trabajo lo siguen llamando y lo siguen y otro sinfín de cosas más ¿ya? eh para el para el empresariado para la publicidad es cómodo que no estemos organizados porque así no presionan así no hay huelgas así no hay demandas eh y sigue eh siguen seguimos produciendo produciendo y nos siguen explotando y ellos siguen enriqueciéndose ¿ya? y eso tiene que ver también como el modelo neoliberal ha ido permeando nuestras formas de relación en la en en los centros de producción porque sin duda hoy día hay más preocupación por lo individual por lo porque que por lo colectivo además que este este modelo neoliberal ha provocado ha convertido a esta clase salariada en una clase endeudada ¿ya? porque sin duda que el consumismo es un sinónimo de éxito en este país y ese sobreendeudamiento muchas veces nos lleva a a plantearnos eh el incluso el renunciar a ciertas reivindicaciones a lo conquista en torno a un mejor a un mejor tributo monetario o en las negociaciones colectivas por así decirlo yo no hago ningún juicio de valor al respecto porque también sabemos que los ingresos en nuestro país son bastante eh bajos en relación a los países que les gusta tanto compararse de la OSD de la OCDE entonces sin duda que hay hay otros factores hay un contexto también que lleva muchas veces que a perder ciertas conquistas laborales por un poco más de ingresos ya eso me queda como preocupación ya sabemos el proletariado minero que sin duda está presente hoy en día pero también hay un proletario minero que está que son los secundarios que son los subcontratados y que también se ve en el agro ya esa forma de precarización donde todo producen a costa de contratos con más con bajo baja remuneraciones con situaciones con condiciones laborales precarias también es algo que se instaló con el neoliberalismo y que hoy día sigue vigente lamentablemente cuando se nos plantea que los profesionales yo no sé si está aquí en esta diapositiva o está acá cuando se nos plantea que los los profesionales y técnicos también no hemos proletarizado claramente si nosotros no somos los profesionales no son dueños de su creación intelectual del conocimiento que genera que la práctica genera ese conocimiento hoy día está todo en manos del capital nada más y con un valor que a veces que a veces duele a los profesionales les duele que a veces la retribución que tienen por su trabajo es mucho más bajo de lo que sus familias con mucho esfuerzo lograron no debiera decirlo pero pagar por tener una educación de calidad y poder ser un aporte a este país en términos de crecimiento de aporte profesional de aporte en servicios sin duda que también se ha precarizado el trabajo y por eso también somos proletarizados ¿ya? Eso es lo que yo quiero plantearle yo quiero espero haber sido bastante clara yo voy a dejar ahora la comunicación de de este de este taller de hoy día al compañero Fernando Arias para que él pueda cerrar esta parte y hacer poder englobar más lo que lo que yo les he entregado gracias compañera de nada bueno saludarlos a todos los compañeros y compañeras que están hoy día viendo esta clase bueno señalar de de partida el 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 programa como se planteó en algún minuto esto estamos hablando hace bastante tiempo y creo que también han surgido nuevos elementos que se deben después aportar y enriquecer este programa entendiendo que la contradicción principal como ya lo había señalado la compañera es neoliberalismo versus democracia y eso tiene unos ribetes bastante importantes porque también en el contexto en que hoy día el país se encuentra deberíamos decir que lo que es para nosotros resolver esta contradicción principal y básicamente lo que se ha establecido lo que se ha señalado anteriormente por la compañera tiene que ver con las precariedades en la cual este sistema lleva a no solamente a los trabajadores y los asalariados sino que al conjunto de la sociedad y por lo tanto lleva a a las fuerzas digamos que estamos por los cambios en este caso la fuerza revolucionaria a poner el énfasis de cómo apurar ese tranco que muchas veces se ve entorpecido porque también hay que entender de que la burguesía también tiene sus herramientas para para poder provocar digamos el retraso de la aceleración del conjunto de la sociedad en un camino de de mejoras y llegar a a un estado de bienestar en este caso nosotros siempre postulamos al socialismo pero hoy día el mundo se halla en una encrucijada bastante importante que también tiene que ver dentro de este este proceso que nosotros como como país también vivimos que tiene que ver con el nuevo orden mundial a la cual se está desarrollando plenamente a partir digamos de de muchos hechos que se ha llevado a digamos esta síntesis digamos de de estos bloques que se están desarrollando en el mundo particularmente a partir de la guerra de Ucrania pero que ya se venía desarrollando con mucha fuerza con países emergentes como en el caso chino Brasil la India Rusia y muchos países que ya veían que este modelo que ya lo ha dado a demostrar digamos en la exposición deteriora la condición digamos de la sociedad en su conjunto y y provoca distorsiones tremendas tanto así que nuestro país obviamente que a partir de lo que fue el golpe de estado empezó a sufrir tremendas variaciones en su en su estructura económica y por lo tanto en su estructura social y eso trajo también condiciones importantes la modificación de lo que significa el movimiento obrero ustedes deben acordarse digamos de que muchos de los sectores productivos de décadas anteriores fueron totalmente abolidas o mejor dicho ya desterradas del del producto y esto significó digamos de que se haya hecho una modificación también importante dentro del aparato productivo chileno y eso también hoy día dentro de este contexto internacional América Latina también ha sufrido también esta situación de cambio y esperamos que nosotros que aspiramos a un socialismo y ese socialismo que todavía lo vemos todavía ya en algún minuto lo teníamos como un socialismo como lo llamaba Salvador Allende con empanada y vino tinto dentro de estas nuevas condiciones donde la tecnología y también con las situaciones nuevas que se están desarrollando es el país y el mundo que queremos porque obviamente estamos en un gobierno en la cual nosotros somos partícipes de él debemos entender si realmente está dentro de lo que nosotros en este programa de los comunistas se perfila como 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 un acompañante o mejor dicho que desarrolla este programa porque lo lo esencial para nosotros es ver si cuáles son las trabas que provocan que no podamos desarrollar o resolver lo que significa esta contradicción principal porque lo que nosotros queremos llegar a una sociedad más justa a eso es lo que aspiramos ahora cuando nosotros hacemos socialismo sí pero entendemos de que hay situaciones que todavía tenemos que superar como es el neoliberalismo y creo que lo que se está dando con el proceso de la convención con el tema del gobierno que hemos podido encauzar un programa por lo menos que logre resolver algunos problemas apremiantes en la sociedad chilena y que a partir de eso vaya cimentando un edificio que logre sostenerse en el tiempo porque esto también tenemos que entender de que la situación nacional la derecha también está haciendo todo lo posible por que esto fracase totalmente y que este gobierno no le vaya bien y esa es una preocupación importante en el sentido de que nosotros decimos bueno quién va a defender este gobierno o quién va a defender la convención constitucional porque con ello estamos construyendo lo que queremos desarmar de lo de las medidas que históricamente ha hecho el neoliberalismo entendiendo de claro el capitalismo siempre tiene esas transformaciones importantes durante el tiempo lo vimos con en en el tiempo de la dictadura de cuando se cambió el tema de la la situación de la en el campo que fue algo gravitante que fue por la reforma agraria donde se hizo una gran transformación pero que posteriormente entró el capitalismo de lleno y transformó totalmente el campo y también después la industria minera también significó grandes cambios en la en lo que significó la propiedad como señalaba la compañera el caso por ejemplo de de la de los de Angloamérica pero también hay que entender de todos los yacimientos que se fueron entregados el sistema previsional el sistema de salud el sistema de educación el sistema de de cómo adquirir una vivienda yo creo que son temas esenciales para nosotros el tema de la posesión del agua entonces cuando hablamos de de contradicción principal hablamos de eso hablamos de cosas concretas no hablamos sobre algo efímero hablamos de por ejemplo de la dependencia que como país tenemos con con países que realmente dominan la escena mundial entonces cuando yo le explicaba digamos de que hoy día hay se está gestando un nuevo orden mundial significa que esa estructura la cual depende este país ha ido cambiando rotundamente hoy día el máximo importador de nuestros productos es China y antes eran los países europeos o Estados Unidos específicamente y eso también trae connotaciones distintas porque hoy día hay una disputa internacional por entender un mundo multipolar en la cual este país tendrá que en algún minuto definirse en qué bloque a lo mejor va a estar o si de qué moneda nosotros nos vamos a referir porque también hoy día entendemos de que hoy día la moneda principal para nosotros aparte del peso que es la moneda nacional nuestra referencia es el dólar pero está claro que muchos analistas dicen que al dólar le quedan ya pocos años de supervivencia o va a ser una de las monedas en la cual se podrá tener como referencia y eso trae situaciones distintas porque ustedes saben que cuando hay mucho dólar acá en Chile muchos de los productos también bajan o también suben de acuerdo a la situación y eso trae situaciones que se tienen que abordar desde el punto de vista de los intereses nacionales obviamente que este tema de nuestra contradicción principal que fue abordado hace bastante tiempo en los tiempos de cuando estaba la compañera Gladys viene a ponernos en tensión a los comunistas a entender la realidad nacional e internacional de cómo esta sociedad va a resolver estos nudos que son importantes para el desarrollo de este país yo creo que nos encontramos en un minuto histórico que necesariamente el pueblo chileno y específicamente el partido tiene que ayudar a empujar para que se produzcan estos cambios y podamos enterrar el neoliberalismo o llevarlo a los museos de la historia yo creo que con eso me quedo compañera espero que este curso haya servido para las compañeras para entender algo en todo caso de mayor profundidad esperamos haber colaborado en entender digamos las realidades de ahora muchas gracias muchas gracias compañera esperamos haber sido un real aporte para este proceso de formación muchas gracias compañeros han sido un real aporte para este proceso de formación yo creo que todos los que hemos estado acá pendientes de la clase que ustedes nos han dado hemos aprendido mucho continuar profundizando es una responsabilidad de cada uno de nosotros los militantes el estudio constante individual y también en nuestras células ese no puede quedar jamás de lado así que muy agradecido de la compañera Carmen Luz del compañero Fernando por la importante clase y profunda que nos han compartido a todos quienes nos han acompañado y nos han enviado saludos de distintas partes de Chile que ahí está viendo desde el norte hasta el sur incluso Osorno que está un poquito más al sur donde estoy yo y a quienes nos verán en la grabación les dejamos también una invitación para sumarse a las próximas sesiones de esta escuela Mireia Valtra Moreno y estas sesiones serán transmitidas por el Facebook de PC de Chile y también si ellos quieren participar compañeros y compañeras y compañeras de las sesiones quincenarias telemática pueden escribir a educación arroba pesechile.cl sin más que decir muchas gracias por la clase un abrazo a todas a todos y a todes y muy buenas noches que descansen buenas noches muchas gracias saludos a todos gracias 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 por ver el video.